¡Hola! ¿Cómo están? En este video vamos a hacer el solucionario del segundo examen Cpreciclo Primera Selección 2025. Este examen fue realizado el día domingo 10 de noviembre de 2024. El examen que vamos a desarrollar es del área 1. Si quieres saber qué carreras profesionales están dentro del área 1, están las carreras de Enfermería y Medicina Humana. Ya, vamos nosotros a desarrollar todas las preguntas del curso de Razonamiento Matemático. Te voy a mostrar todas las preguntas que se han considerado para esta evaluación para que tú puedas practicar para tu próximo examen. Recuerda que la cantidad de preguntas de Razonamiento Matemático para el área 1 son 9. 9 preguntas para el área 1. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar con cada una de estas preguntitas para que tú puedas practicar para tu próximo examen. Veamos, ¿qué dice la primera pregunta? Ángela y sus amigas desean entrar al concierto de Agua Marina, por lo cual deben pagar en total 2.000 nuevos soles. Pero al juntar el monto, 5 de ellas no tienen dinero para la entrada, por lo que los demás deben aportar 20 soles más de lo previsto. ¿Cuánto aportará Ángela? Ángela nos dice. Bien, entonces vamos a hacer así. La cantidad de personas voy a decir que son N. ¿Ya? Ahora la entrada, el precio por unidad, ¿cuánto va a ser X? Dice que deben, dice que se debe pagar 2.000 soles. Entonces, la cantidad de personas por el costo de cada entrada, ¿cuánto tiene que ser? 2.000 soles. ¿Sí o no? Claro. Pero dice, ocurre algo interesante. Dice que 5 amigas no tienen dinero. Entonces, los que van a pagar, van a ser el total menos esas 5, porque esas 5 no pagan, ¿sí o no? Y el precio de cada entrada, entonces, ahora ya se va a incrementar. El precio que va a pagar cada amiga, ya no va a ser X. ¿Cuánto va a ser? Acá dice B. Deben aportar 20 soles más. Inicialmente han pagado X, pero ahora van a pagar X más 20. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? La cantidad de personas que van a pagar por el dinero que van a pagar cada uno, ¿cuánto tiene que llegar? A 2.000. Entonces, también yo hago así. N-5 por el X más 20. ¿Cuánto tiene que ser? 2.000. ¿Sí o no? Sí, tiene que ser 2.000. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una cosita. ¿Qué tal yo igualo estas dos ecuaciones? A ver, lo voy a igualar. ¿Qué digo? Este NX, ya el NX debe ser igual a quién? A todo esto. Esto ya lo voy a multiplicar, ya distribuyendo. ¿Cómo sería N por X? Es igual a NX. N por 20 sería 20N. Ahora esto. Menos 5 por X sería menos 5X. Menos 5 por 20 sería menos 100. ¿Sí o no? Sí. Mira. Este NX con este NX se va a eliminar. Este 100 va a pasar a este lado, ¿no? Con positivo, ¿sí o no? Claro. Y eso me va a dar un total de 20N menos 5X. Puedo sacarle quinta. Acá sería 20 es igual a 4N menos X. Nos pregunta, ¿cuánto aportará Ángela? Lo que aporta Ángela, como 5 amigas no van a colaborar, va a ser X más 20. ¿Sí o no? Yo busco el valor de X. Entonces, puedo hacer así. Mira. Como yo quiero X, ¿qué tal si acá despejo el valor de N? ¿Cómo sería el valor de N acá? 20 más X va a ser igual a 4N. ¿Sí o no? Y N a qué va a ser igual? 20 más X, todo entre 4. ¿No? Entonces, aquí lo reemplazo. N, ¿cuánto vale? N vale 20 más X, entre 4. Multiplicado por X, me debe dar un total de 2000. ¿Sí o no? Aquí multiplicando tendría que 20X más X al cuadrado, 4 por 2000. ¿Cuánto sería? 8000. ¿Sí o no? Claro, así es. Esta parte lo voy a trasladar acá. Tengo entonces yo 20X más X al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Dice 8000. Entonces, yo lo puedo hacer de esta manera. Mira, X al cuadrado más 20X menos 8000. Y esto va a ser 0. ¿Podemos factorizar? ¿Sí o no? Claro, si factorizamos tendríamos acá XX y acá ¿cuánto sería? Acá sería 80 por 100. Por aspa simple vamos a factorizar. ¿Ya? A ver, vamos a comprobar. Pero este es negativo, ¿no? Y aquí es más. Entonces, ¿cómo sería? Acá sería menos 80. Ya está. Vamos a comprobar. ¿Qué dices? Aquí sería menos 80X. En esta parte X por 100. Ah, sería sin X. Esta suma ¿cuánto me da? 20X. ¿Y eso dónde tiene que estar? Ah, justo acá. Ah, entonces está correctamente factorizado. Entonces, todo esto es exactamente igual a X menos 80 por X más 100. ¿Cuánto va a ser eso? Dice 0. Calculamos los valores de X. Va a haber 2X, ¿no? El primero se calcula igualando esto a 0. Esto igualale a 0. ¿Cuánto sería X? 80. El X2 igualale a 0. ¿Cuánto sería X menos 100? Ya está. Nos pregunta ¿cuánto aportará Ángela? Y aquí está, ¿ve? Si 5 amigas no tienen para pagar, Ángela y todas sus amigas van a dar X más 20. ¿Cuál de estos dos voy a elegir? El positivo. ¿Ya? Porque no existe una cantidad negativa de dinero. Yo voy a aportar menos 10 soles, no vas a decir, ¿sí o no? Positivo por eso. Si X es 80, entonces acá tienes que hacer lo siguiente. X más 20 es igual a 80 más 20. ¿Cuánto sería? 100. Entonces, Ángela, ¿cuánto va a aportar? 100. Ya, 100 va a aportar. ¿Por qué 100, ah? ¿Por qué 5 no tienen para aportar? ¿Sí o no? Ya, entonces ahí sale 100. Veamos qué es lo que dice en la pregunta número 2. Un estudiante sale de su casa a la universidad a las 8 horas con 12 minutos. Ya, aquí voy a anotar eso. Entonces, el estudiante dice, sale a las 8 horas con 12 minutos. Muy bien. Y llega, dice, antes de las 9. Ah, llega antes de las 9. Entonces, yo anoto acá. Llega antes de las 9. Entonces, va a llegar a las 8 con algunos minutos, ¿no? Que yo no sé. Y dice, llega cuando el reloj está formando un ángulo de 24 grados. Ah, ya, cuando llega, dice, el ángulo que forma las amanecidas, ¿cuánto es? 24 graditos. Por segunda vez, dice, ¿cuántos minutos duró su viaje a la universidad? Dice, ¿no? Ya. Entonces, mira, esto lo vamos a hacer así. Para calcular el tiempo de viaje, tenemos que restar esto menos este de acá. Ya, eso tenemos que hacer. Yo necesito saber cuántos minutos son aquí. Ya, y acá hay un dato muy especial. ¿Cuál es esto? ¿Ve? Forman 24 grados por segunda vez. Cuando forman el ángulo por segunda vez, quiere decir que el minutero va a estar delante del horario. Y cuando el minutero está delante del horario, hay una manera para calcular ese ángulo. ¿Cómo se calcula? Así, ¿sí o no? 11 medios de M menos 30 veces H. Esto se usa cuando forman el ángulo por segunda vez. ¿Qué quiere decir eso? Que el minutero va a estar delante del horario. Y se usa esta formulita. El ángulo ya te da. ¿Cuánto es? 24. 24 va a ser igual a quién? A 11 medios de los minutos. ¿Qué no sé? Voy a calcularlo. 30 por H. H. A las 8 y algo llega. La hora, ¿cuánto es? 8. Esto va a ser 8 entonces. Aquí tendría 240 más 24. Vendría acá a sumarles. 240 más 24. ¿Cuánto sería? 264. Es igual a 11 medios por M. Podemos simplificar. 11 a va. ¿Aquí cuánto sería? 24. Por lo tanto, los minutitos. ¿Cuánto me va a salir? 2 por 24. 48. Ah, ya. Estos minutos que yo estoy buscando. ¿Cuánto es entonces? 48. Entonces, nuestro amigo va a llegar a las 8 con 48 minutos. Ya. Si la hora de llegada es las 8 y 48 y esta persona salió a las 8 y 12. ¿Cuánto habrá durado el viaje? Tienes que restar, ¿no? 48 menos 12. ¿Cuánto es 48 menos 12? 36. Entonces, nuestra respuesta aquí sería 36 minutos. Ya la letra C. Marcamos la respuesta. Vamos a la pregunta número 3. Dice, determina una fracción equivalente a 18 sobre 63, tal que su numerador sea excedido por su denominador en 15. Ah, ya. Dice, hay una fracción que es equivalente a quién? A 18 sobre 63. Entonces, tú puedes simplificarle a esto, ¿sí o no? Claro, puedes sacarle novena. ¿Cuánto sería 2? Novena, ¿cuánto sería? 7. ¿No? Sí. Entonces, esta fracción es equivalente a 2 séptimos. Entonces, tú puedes escribirlo esta fracción. 2K. Y aquí, 7K. Ahí está, ¿ve? Esta fracción va a ser equivalente a 18 sobre 63. Esto es mi fraccióncita. Pero nos dice un datito interesante. ¿Qué nos dice? Dice que el numerador se ha excedido por su denominador en 15. ¿Qué quiere decir eso? El numerador es este de acá arriba, ¿sí o no? El denominador es este de abajo. Este de arriba, o sea, este 2K, dice, es excedido por esto en 15. ¿Qué quiere decir excedido? Es sobrepasado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo haces? A esto, dice, le gana este de abajo en cuánto? En 15. Entonces, ¿la diferencia cuánto va a ser? 15, ¿sí o no? Entonces, tú vas a hacer así, 7K menos 2K, ¿cuánto va a ser? 15. Claro, entonces hacemos esto, 7K menos 2K, 5K es igual a 15. El valor de K, ¿cuánto va a ser? 3. Hay que calcular esa fraccióncita. Ah, nuestra fraccióncita está ahí. 2K es el numerador. Pero K es 3, 2 por 3, 6. ¿Y el denominador cuánto será? 7K, 7 por 3, 21. Y nuestra fracción sería 6 sobre 21. ¿Qué letra es eso? La letra B. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 4 de esta evaluación. Dice, determine el número de cuadrados sombreados completamente menos el número de cuadrados sin sombrear. En ese orden. Entonces, yo voy a anotar en esta parte. Nos está preguntando cuadrados sombreados completamente menos los cuadrados, dice, sin sombrear. A esta diferencia nos está preguntando cuánto será eso. Entonces, yo voy a calcular aquí abajito los cuadrados sombreados. ¿Cuántos serán estos? A ver, los sombreados están en esta parte, ¿no? Y tú sabes cómo determinar el número de cuadrados para esta región. ¿Cómo haces? Vas a contar filas. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5 filas. Cuento columnas. 1, 2, 3, 4, 5. También tenemos columnas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vas a multiplicar filas por columnas. ¿Cuántas filas tenemos? 5. ¿Cuántas columnas tenemos? 5. Sigues, pero ahora le quitas 1 a este 5. ¿Cuánto sería? 4. A este otro 5, quítale 1. 4. Más. A este 4, quítale 1. 3. A este otro, quítale 1. 3. Sigues hasta que te encuentres con el 0. Quítale 1, 2. El otro sería 2. Quítale 1, 1 por 1. Más 0 ya sería, ¿no? Y la cantidad de cuadraditos sombreados, aquí va a ser igual. 5 por 5 sería 5 al cuadrado. Acá sería 4 al cuadrado. Aquí sería 3 al cuadrado. Y aquí sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Los cuadraditos sombreaditos es igual a 1 al cuadrado más 2. Así, ¿no? La suma de los números elevados al cuadrado. Y a eso tú lo sabes por formulita, ¿no? ¿A qué es igual eso? A 5 por 6 por 2n más 1. ¿Quién es n? 5. 2 por 5, 10 más 1, 11. ¿Entre cuánto? Entre 6, ¿no? Y él se elimina. ¿Cuánto sería? 55. Cuadrados sombreados, ¿cuánto es entonces? 55. Ya. Ahora voy a calcular los cuadraditos sin sombrear. Ya. ¿Cuánto me dará esos cuadraditos sin sombrear? Y está acá, mira, afuera está. Entonces, ¿qué tal si yo hago este análisis? Mira. A este le llamo A, B, C y D. ¿Qué tal si en A, B, C, D cuentas cuántos cuadraditos hay? Número de cuadrados totales. Ahora este A, B, C, D es igualito a este de acá, mira, este otro, ¿ve? Es igual, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que calculas acá, tú le vas a multiplicar por 2, ¿ya? Y luego, ¿qué nos estaría faltando estos de acá, ve? Estos 5 de acá y estos otros 5 de aquí. O sea, hay que calcular esto, lo multiplicamos por 2 y ¿cuánto sumamos? 10. Y eso es la cantidad de cuadraditos sin sombrear. Ya, calculemos de acá. Entonces, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 filas, columnas, 2, 3. Y hacemos el mismo procedimiento de acá. ¿Cómo hemos hecho? Filas por columnas. ¿Cuántas filas hay? 7. ¿Cuántas columnas? 3. Ya, sigues. Pero le quitas 1. 6 por 2. Sigue, quítale 1. 5 por 1. Y listo, se acabó. Acá tendríamos 21 más 12 más 5, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 21 más 12 es 33 más 5, 38. Ahí está. En esta parte hay 38. ¿Qué hemos dicho? Aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ese 38 le vamos a multiplicar por 2. ¿Y cuánto le vamos a sumar? Estos de acá. Aquí hay 5 y aquí hay 5. 5 más 5, 10. 38 por 2. ¿Cuánto sale eso? 76, ¿no? Más 10 sería 86. Ya están bien. Ya conseguí la cantidad de cuadraditos sin sombrear. ¿Cuántos son? 86. Nos pide esta diferencia. 55 menos 86. ¿Cuánto es? Menos 31. Ya. Y eso marcaríamos la respuesta. Ya. Sería la letra D. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Dice, Roger compró un reloj en 56 dólares. Ya. Este es un ejercicio de porcentajes, pero con la aplicación comercial. ¿Sí o no? Roger compró un reloj en 56 dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el precio de costo. 56 dólares. ¿Qué más dice? Y lo vendió, dice, haciendo un descuento del 20%. Ahí ya dice. Lo va a vender. Pero haciendo un descuento de cuánto dice? Del 20%. Muy bien. Y aún así, dice, ganó 16 soles. Ahí ya dice. Aún así, ganó. ¿Cuánto ganó? Dice 16 dólares. ¿No? Sí. Determina el porcentaje de ganancia respecto al precio de venta. Ya. Vamos con esa preguntita. ¿Qué dice? El porcentaje de ganancia respecto al precio de venta. ¿Qué quiere decir eso? Dice así, ve. Te está diciendo esa ganancia. ¿Qué porcentaje será respecto de quién? De la venta. O sea, del precio de venta. Mira, aquí lo que te pregunta es cuánto vale el valor de X. ¿Qué necesito para eso? ¿Cuánto es la ganancia? ¿Y cuánto es el precio de venta? La ganancia ya sé cuánto es. ¿Cuánto es eso? 16. Ahí está. Entonces, para hacer este ejercicio, lo único que me falta es el precio de venta. Y eso lo vamos a calcular en esta partecita. Mira. Para esto, seguro a ti te han dicho que vas a hacer un grafiquito. ¿No? Ya vamos a hacer ese grafiquito. Un rectángulo. Vamos a hacer este rectángulo. Ya. Ahí está. Ahora, cada una de estas partes tiene su nombrecito. ¿Esto qué es? Precio de costo. ¿Cómo se trata de ganancia? Esto es ganancia. Si habría pérdida. ¿Esto cómo se va a llamar? Pérdida. ¿Y este ultimito qué es? Este es el descuento. ¿Ya? Ahora, también tú sabes que esta parte de acá. ¿Qué cosa es? El precio de venta. Y sabes también que todo esto, ¿qué cosa es? El precio fijado. ¿Sí? Pero creo que eso no vamos a usar en este ejercicio. ¿Ya? Voy a reemplazar valores. Mira. ¿El precio de costo cuánto es? 56. Ahí está. 56. La ganancia cuánto es? Dice a 16 soles. El precio de venta es igual a la suma del precio de costo más la ganancia. Entonces, súmalo nada más. ¿Cuánto es 56 más 16? ¿Cuánto sería eso? 72. Y listo. Ya se acabó. ¿Ve? Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿esto cuánto es? 72. Muy bien. Nuestro trabajo es calcular el valor de X. Nos pide ese porcentaje. Entonces, hay que calcular ese X. ¿Qué podríamos hacer en esta parte de aquí? Lo que hacemos sería lo siguiente, ¿no? Vamos a nosotros simplificar. ¿Qué tal si le sacamos acá mitad? 50. Mitad acá sería 36. ¿Qué más puede sacarle? Mitad 25. Mitad 18. ¿No? Entonces, el valor de X, ¿cómo estaría quedando? 25 por 16, ¿no? Ahí está. ¿Entre cuánto? Entre el 18. ¿Sí o no? Podemos seguir simplificando, ¿no? A mitad acá sería 9. Acá mitad sería 8. 25 por 8, ¿cuánto es? 200. Debajo tengo al 9. ¿Esto tienes en tus respuestas? No hay. Hay que convertirlo, entonces, esto. Hay que convertirlo así, ¿ve? En enteros y su fraccióncita. ¿Y a quién es igual esto? ¿A quién es equivalente? A esto es igual a 22 enteros. 2 novenos. ¿Cómo sale esto así, ve? 22 por 9, ¿cuánto es? 198. Más 2, 200 entre 9. ¿Ya? Así es. Entonces, aquí marcaremos qué letrita la letra B. Y si es que no sabes cómo sale esto, ya lo vamos a hacer acá, ¿ya? ¿Cómo sale esto? Así, mira. 200 entre 9, vas a dividir acá. Ahí está, 200 entre 9. ¿A cuánto sería? 2, ¿no? Y acá sería 18. Aquí tendríamos 2. Bajamos ese cerito. ¿Cuánto sería acá? Otra vez 2. Sería acá 18. Y el resto, ¿cuánto me sale? 2. Entonces, presta atención aquí. Esta parte de acá, que es el cociente, vas a anotar en esta parte entera. ¿Ya? El residuo, que es 2, vas a anotar acá en el numerador. Y esto, que es el divisor, sigue permaneciendo acá. ¿Ya? Así nomás sería. Entonces, un ejemplito. ¿Qué tal si alguien te dice 27 entre 5? Vas a expresarlo así, de esta manera. Haces igualito, ¿no? Acá sería 5, este sería 25 y este es 2. Ah, ya. ¿Cómo sería entonces esto? A ver. Este 5, ¿dónde se pone? En la parte entera, ¿no? Ya entonces sería 5 enteros. Nuestra fraccioncita. Este 5, este 9, ah, eso sigue quedándose abajo. El residuo, que es 2, el residuo, que es 2, acá lo he colocado arribita. Entonces, va acá, a ver. Ya está, ¿ve? Entonces, 27 entre 5 es exactamente a 5 enteros y 2 quintos. ¿Ya? Entonces, ¿listo? Así sería. Nuestra respuesta es la letra B. Ya, hay que seguir avanzando con la pregunta número 6. Simplifica, dice. Aquí será equivalente todo eso. ¿Sabes? Aquí hay que usar una propiedad muy interesante que nos va a ayudar a resolver todo este ejercicio. Vas a ver, mira. La propiedad que vamos a usar es de sumatorias. ¿Y cuál es esa propiedad? La propiedad dice así, ¿ve? Si acá tienes un N y que tienes I igual a M. Y acá tienes, por ejemplo, el valor de K. ¿A qué es igual todo esto? Esto es exactamente igual a N menos M más 1 por el valor de K. Ahora, dime tú, ¿esto tienes acá? Sí, mira. Todos son lo mismo, ¿ve? Todos estos está para aplicar esa formulita nada más. ¿Sí o no? Entonces, lo vamos a hacer de inmediato. ¿Ya? Voy a empezar por este de acácito. Ya, ese de ahí. ¿A qué sería igual? Usando esta formulita. Dice, al de arriba hay que restarle el de abajo. ¿Quién está arriba? 15. Restarle el de abajo. 4. Ya está. ¿Y luego qué dice? Más 1. Listo. Ya está. Más 1. Y luego hay que multiplicarle por K. ¿Quién es K? Esto. ¿Quién es K para esta de acá? A un cuarto. Ahí está. Muy bien. 15 menos 4, ¿cuánto sería 11? ¿No? 11 más 1, ¿cuánto es 12? 12 por un cuarto, ¿cuánto es 3? Ah, ya. Entonces, este, ¿cuánto sería 3? El índice sería 3. Ya. Ahora sigo. Ahora, ¿qué tal si hacemos esto ya casi? Ya. ¿Cómo sería? Es igualito aplicando esta formulita. ¿Cómo sería? 28 menos 8, ¿sí o no? Claro. 28 menos 8. Y luego le aumentamos 1. Y le multiplicamos, ¿por quién? Por ese 2. Ya. A ver. 28 menos 8 es 20. Más 1 es 21. Por 2, ¿cuánto sería? 21 por 2, 42. Listo. Este de acá, entonces, ¿cuánto sale? 42. Ya. Muy bien. Vamos con este de acá ahora. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Ya. ¿Cómo sería aplicando la formulita? El de arriba menos el de abajo. 30 menos 3. Le sumamos 1. Y por un cuarto. 30 menos 3 sería 27 más 1, 28. Por un cuarto, ¿cuánto sería? 7. Ay, a eso sale 7. Y llegamos a este de acá. Igualito, ¿no? Con la misma propiedad. ¿Cómo sería? El de arriba menos el de abajo. 15 menos 10. Más 1. ¿Por qué? Por 15. 15 menos 10. 5 más 1, 6. 6 por 15. ¿Cuánto es? 90. Ahí está, ¿ve? Listo. Entonces, toda esa expresión que aparentemente era un poco difícil, ¿no? ¿A qué queda reducido? Ah, queda reducido a lo siguiente. Ahí está. El índice, ¿cuánto es? 3. Este primerito, ¿cuánto es? 42. Luego viene menos 7. Y más 91. Ahí está, ahí está, ¿ve? Muy bien. Y esto, haciendo sumas y restas, ¿cuánto me va a salir? Ah, 125. Raíz cúbica de 125, ¿cuánto es? 5. Entonces, la respuesta, ¿cuánto sería acá? La letra E y sería 5. Ya, muy bien. Sigamos avanzando. Pregunta número 7 de esta evaluación. Un tonel dice, tiene una mezcla de 50% de agua. Ya, acá lo anoto. 50% dice que es agua. 20% dice de alcohol, ya. 20% dice de alcohol, no. O H. Muy bien. Y el resto de vino. Ya tengo 50 y 20. ¿Cuánto sería el resto? Ah, el resto es un 30%. ¿Qué va a ser esto? Dice vino. Ahí está, vino. Muy bien. Y luego dice, se extrae 2 por 5 de su contenido. Ah, ya. Mira. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Agua, alcohol y vino. 50, 20 y 30. Yo lo puedo escribir así, mira. El agua, puedes decir que es un 5K. ¿No? El OH, puedes decir que es un 2K, por ejemplo. Y el vino, puedes decir que es un 3K. Ya, ahí está. ¿Ve? Agua 5K, alcohol 2K y vino 3K. Ahora dice, se extrae 2 por 5 del contenido. Bien. El contenido total sería la suma, ¿no? Entonces, aquí lo anoto, ¿ya? El total, ¿cuánto es la suma? A ver. 5K más 2K más 3K, 10K. Ah, ya. El total es un 10K. Entonces, aquí anoto en el costadito. Dice, se extrae. ¿Cuánto se extrae? 2 por 5. El 2 por 5 es equivalente a 2 sobre 5. ¿Ya? Se extrae 2 por 5 de quien dice del contenido. O sea, de 10K. Ah, ya. Yo voy a extraer todo. Está a ver, simplificando. 10 entre 5, 2. 2 por 2, 4K. Yo voy a sacar 4K de todo este contenido. Y luego, ¿qué dice? En su lugar se agregan 15 litros de agua y 36 de vino, ¿no? Resultando en esa mezcla final la misma cantidad de vino y agua. Ya. Nos habla de vino y agua. Entonces, yo marco eso. Ya. Vino y agua. Muy bien. Mira, vamos a hacer algo. Dice que tú vas a extraer 2 quintos del total, ¿no? Cuando extraes esa cantidad de cada partecita, también estás extrayendo 2 quintos. Ahora vamos a hacer esto. Si tú sacas los 2 quintos, ¿cuánto te quedan los 3 quintos, sí o no? Claro. Si tú sacas 2 quintos, me va a quedar los 3 quintos. Porque 2 quintos más 3 quintos sería 1, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, mira, si yo saco los 2 quintos de 5K, ¿cuánto me va a quedar los 3 quintos de 5K? Entonces, acasito voy a anotar. Eso es ya lo que me queda, ¿sí o no? Lo que me queda de agua, ¿cuánto sería? He sacado 2 quintos. ¿Cuánto me queda? 3 quintos. ¿De quién? De agua. ¿Cuánto es agua? 5K. Ahí está. Simplificamos, entonces de agua me va a quedar un 3K. Listo. El otro que me habla es de vino, ya acá anoto. Igualito vamos a hacer con vino. Si saco 2 quintos, ¿cuánto me va a quedar? 3 quintos. ¿De quién? Del vino. ¿Cuánto es vino? 3K. ¿Cuánto es esto? 9K quintos. Listo. Esto es lo que me queda, ¿ya? Ahora dice, tú vas a agregar 15 de agua. O sea, a este de agua que te queda, ¿cuánto le vas a agregar? 15 litros. Y también dice que tú vas a agregar 36 de vino. A esto que me quedaba, ¿cuánto le agrego? 36. Y cuando hago eso, ¿qué es lo que ocurre, ah? Me queda, dice, la misma cantidad de vino y agua. O sea, te está diciendo que estos dos que van a ser iguales. ¿Ya? Y con eso te dice, ¿no? ¿Cuánto de vino se extrajo? ¿Cuánto de vino se extrajo? Si se ha extraído 2 por 5 del total, entonces yo anoto acá. De vino, lo que se extrajo, también va a ser 2 quintos. ¿De quién? Del vino, ¿no? ¿Cuánto es vino? 3K. Esto va a ser nuestra respuesta, ¿ya? Lo que se ha extraído de vino, ¿cuánto es? 2 quintos de 3K. Pero para eso necesito el valor de K. ¿Y de dónde voy a encontrar eso? Ah, de acá. Igualando eso, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer eso de allí. ¿Cómo sería? Vamos a igualar. 3K más 15 es igual a 9K quintos más 36. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, yo lo puedo pasar aquí las K, ¿no? Sería 3K menos 9K quintos es igual a 36 menos 15. ¿Cuánto es 36 menos 15? 21. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Bien, como tengo acá el 5, a todos lo puedo multiplicar por 5 para eliminar esa fracción de abajo, ¿no? 5 por 3, acá sería 15K menos, aquí solo me va a quedar 9K. 5 por 21, acá sería 5, 5 por 2, 10, listo. 15K menos 9K, ¿cuánto sería? Ah, esto es un 6K, es igual a 105. K me sale 105 entre 6. Simplificando esto, ¿cuánto me va a salir? 35 medios, ¿no? O sea, el valor de K, ¿cuánto es? 35 medios. Te está preguntando este de acá, ¿sí o no? Esto es igual a 2 quintos de quién? De 3 por K. ¿Cuánto vale K? 35 medios. Ya, entonces eliminamos, sería 2 y 2, quinta, acá sería 7, 3 por 7, ¿cuánto es? 21. Entonces, de vino, se ha extraído, ¿cuánto? 21. Ya, y marcaré la letra A. Muy bien. Bien, vamos al 8, dice, si se cumple, ¿qué? Entonces, te dice, el cuadradito es A. ¿Cómo será eso? Ya bien, esto lo vamos a hacer de esta forma, mira. Aquí tenemos triángulo, circulito y cuadrado. Ahora, miren, el medito, en el intermedio tenemos al círculo y está sombreadito, ¿no? Sí. Y eso ahora va al grandazo. Círculo y su sombreadito. O sea, este del medito viene acá con su mismo sombreado. Entonces, acá, ¿qué vas a hacer? ¿Quién está en el intermedio ahora? Ah, mira esta, esta figurita. Entonces, eso va a ir al grandazo, ¿no? Y entonces, podría ser este, este o este de acá. Pero, mira, su color de este, ¿qué es? Sombreadito, oscurito, ¿no? Entonces, con ese mismo color tiene que aparecer. ¿Y dónde está eso? ¿En la B, en la D o en la C? Está en la C, ¿no? Entonces, eso ya sería la respuesta diferente. ¿Ya? Vamos a pasar a la última pregunta de esta evaluación, la pregunta número 9. Dice, termina, ¿cuál es el último término de la siguiente? Siguiente sucesión, si para escribirse se han utilizado 2.235 cifras. Recuerdo que algo similar vino en el examen de admisión del mes de marzo. Si, en marzo en el examen ordinario de área 2 o área 1, creo, vino algo parecido a esta pregunta. Ya, a ver, vamos a intentarlo. Tenemos esa sucesión. Ya lo escribo acá, ahí está, tenemos al 6, tenemos al 17, 28 y tenemos al número 39 y así sucesivamente, ¿no? Ya. Primer paso para hacer este U, tú tienes que calcular el término enésimo de esta sucesión. Sí, y tú eres experto ya haciendo eso, ¿sí o no? Claro, a ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo sería? Más cuánto es, ¿ah? 6 más 11, 17. 17 más 11, 28. 28 más 11, 39. Ah, ya, ya encontré la razón. Entonces, ¿cómo se calcula el término enésimo? El término enésimo es igual a Rn más quién? Más el término 0. Ya, entonces, reemplazando nuestro término enésimo sería R. ¿Quién es R? 11 por N, más el término 0, A, entonces retrocedes. ¿Qué número más 11 te va a dar 6? ¿Quién será A? A, eso es menos 5. Entonces, el término 0, ¿quién será menos 5? Entonces, aquí ya no vas a sumar. ¿Qué vas a hacer? A vas a restar. El término enésimo queda expresado de esta manera. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el análisis de todo este ejercicio. Ya, ¿cómo sería? Nos está hablando de cantidad de cifras. Mira, ¿qué tal si yo voy a primerito analizar los numeritos de una cifra en la sucesión? Ya, acá notaré. Aquellos números que tengan una cifra, ¿quiénes son? Bueno, ahí solo tengo el 6 y ese es el término 1, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos numeritos hay de una cifra? Solo 1, ajá, sí. Pero me habla de cifras. Si tengo un número y solo hay de una cifra, ¿qué voy a hacer? Ah, ya, 1 por 1 sería, perdón, ya, 1 sale. Listo, una cifrita, ya. Vamos a hacer ahora de dos cifras. ¿Cómo será de dos cifras? ¿Qué término está empezando con dos cifras? Más el 17 y eso, ¿qué término es? El término 2. Es el 17. Así sucesivamente, ¿hasta qué término llegaré? ¿Quién será el último término de dos cifras? Para eso, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer el siguiente procedimiento. El 11n menos 5 tiene que ser menor que el 100. Entonces, el 11n tiene que ser menor que 105. Y el n tiene que ser menor que ¿cuánto? Menor que 9, y algo. Entonces, el n va a ser 9. Ah, ya, entonces, el último, ¿quién va a ser? El término 9. Entonces, el último término de dos cifras va a ser el término 9. Entonces, reemplazas acá. 11 por 9, ¿cuánto es? 99 menos 5, ¿cuánto sería? 94. Entonces, el último término de dos cifras, ¿quién va a ser? El 94. Ya, ayúdame a hacer lo que hicimos acá. Mira, acá parece absurdo lo que hemos hecho, ¿no? Pero, sin embargo, eso nos va a ayudar. Sí, te ayuda, mira. ¿Cuántos numeritos habrá del término 2 hasta el término 9? ¿Qué es lo que vas a hacer? Así, simplemente, mira. Como aquí has llegado hasta el término 9, el 1 no está, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Restas, 9 menos 1. ¿Cuánto hay? 8. Ah, va a haber 8 numeritos. Ahora, cifras. Mira, ahí anoté cifras. Ya, casi todo lo hago. Cifras. ¿Cómo se calcula esas cifras? Este 1 que representa la cantidad de números. Entonces, ¿ahora cuántos números hay? 8. Como estoy haciendo de dos cifras y hay 8 números, voy a multiplicar por 2, ¿sí o no? ¿Cuántas cifras habrá entonces? 16. Tengo 8 números y cada número tiene dos cifras. En total, ¿cuántas cifras hay? 8 por 2, 16. Ya, sigo con el mismo procedimiento. Ahora, analizamos para el caso de las 3 cifras. ¿Qué te parece? Ya, para 3 cifras. ¿Cómo será? Bien, en el caso de 3 cifras, estará empezando por el término 10, ¿sí o no? Claro. Y entonces, ¿qué numerito sería? 11 por 10, 110. Menos 5, 105. Ahí, el primer número de 3 cifras va a ser el 105. Sigo, 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 sigo. Hasta un término, no sé cuánto será eso. Voy a hacer igualito que acá. ¿Qué digo? Digo que 11n menos 5 tiene que ser menor que 1000, ¿sí o no? Claro. Muy bien. Tiene que ser menor que el 1000. Entonces, aquí escribo, ¿no? 11n es menor que 1005. ¿Y el n va a ser menor que cuánto? ¿Menor que cuánto será? A va a ser menor que el 91, y algo. Es decir, el n, ¿cuánto va a ser? 91. Ah, ya, entonces, el último término de 3 cifras, ¿quién va a ser? El 91. ¿Y quién será? A, para saber eso hay que reemplazar acá. 11 por 91 menos 5. ¿Cuánto es? 996. Listo. Muy bien. Hacemos este procedimiento. ¿Cuántos numeritos habrá de 3 cifras, entonces? El último es el término 91. ¿Cuánto le vas a restar? Mira, del 10 hasta el 91 son de 3 cifras. ¿Qué haces? Le restas estos anteriores. ¿Cuánto hay acá? ¿Cuántos números hay antes del 10? 9. Entonces, para calcular el número de términos haces 91 menos 9. ¿Cuánto es 91 menos 9? 82. Ah, ya, hay 82 números de 3 cifras. Interesante, ya. Entonces, ¿cuántas cifras podrías tú contabilizar? ¿Qué hemos hecho? A la cantidad colocas. A este sería 82. Como son de 3 cifras, vas a multiplicar por 3. Ya. ¿Cuánto sería acá? A ver, ayúdame. 82 por 3. Acá sería 6. Sería 246, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en la cantidad de números de 3 cifras he encontrado 246 cifras. Falta, ¿no? Mira acá hay 2235. Entonces, me queda ahora hacer el estudio de aquellos números de 4 cifras. Bien, ahora tú también puedes ya saber quién es el primer término de 4 cifras. Si el último de 3 cifras es el término 91, el primero de 4 cifras va a ser el término 92. Y también puedes saber qué número es. Reemplazando acá. 11 por 92 menos 5. ¿Cuánto es? 1002. O sea, si vas a buscar, ¿no? Hasta un término, algo, ¿no? Y acá te va a dar otro numerito, ¿no? Pero ahora vamos a hacer de esta forma, mira. A ver, ¿cómo sería? Vamos a contar hasta el momento cuántas cifras ya hemos podido encontrar. A ver. De una cifra hemos contado 1. De dos cifras, ¿cuánto hay? 16. De tres cifras, 246. Entonces, hasta el momento ya hemos contabilizado 1 más 16 más 246. Esto es lo que yo encontré hasta el momento. Y cuánto me da eso, 263. Dice que tú vas a usar todo esto. Entonces, todavía falta, ¿no? ¿Cuánto falta? Falta la diferencia, ¿no? Ya. Lo que falta es los 2235 menos 263. ¿Cuánto es eso? Eso me sale 1972. ¿Sí o no? Ah, ya. O sea, la cantidad de cifras, de cuatro cifras, ¿cuánto tiene que ser? 1972. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo salía esa cantidad de cifras? Mira, aquí está. ¿Ve? Multiplicas el número por las cifras. ¿Cómo sale el número de cifras? Multiplicas el número por la cantidad de cifras. Entonces, acá va a salir igualito. ¿Ya? Acá va a haber una cantidad de números. Yo no sé cuánto habrá. Número X. Y la cantidad de cifras, ¿cómo sale, querido amigo? Aquí está. ¿Ve? La cantidad de cifras sale los números. O sea, el X. Ya está. ¿Por quién? Ah, por tres. ¿Por qué es tres? Porque son tres cifras. ¿Aquí cuántas cifras son? Cuatro. O sea, X por cuatro. ¿Cuánto me va a dar? 1972. X por cuatro me da 1972. Y X sería 1972. ¿Entre cuánto? Entre cuatro. ¿Y cuánto me da eso? 493. Ah, ya esto va a ser 493. Entonces, sí. ¿No? Claro. Por lo tanto, ¿cómo se calcula esta cantidad de números? A ver, ¿cómo hemos hecho aquí? ¿Cómo ha sacado este 82? A este 82 hemos hecho así, ¿no? 91 menos 9. Menos el anterior, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vas a sacar este 493? Igualito. El último. ¿Quién es el último? N. Menos el anterior. ¿Menos quién sería? Menos el 91. ¿Cuánto va a ser eso? ¿Cuánto va a ser eso? 493. ¿Ya? Pero a ti te está preguntando, ¿quién es ese número? Y para saber quién es, vas a usar esto, ¿no? El término enésimo. Ahí está. Reemplazamos. A ver. ¿Cómo sería? Para el término 584. ¿Cómo sería acá? Término 584. ¿Cómo sería? 11 por 584 menos 5. ¿Cuánto me da 11 por 584 menos 5? 6,419. ¿Ya? Y eso sería nuestra respuesta a la letra D. ¿Ya? Muy bien. Espero que hayas podido comprender. Lo hemos hecho de manera detallada. Lo más detallado posible para que tú puedas comprender. Gracias por tu atención. Y será hasta otro video. Gracias por ver el video.